Hola chaval, vení Dylan, el halcón López está ahí de la escuela Luis León, goy halcón Halcón Ahí está el halcón López Ahí está el tocayo David Ramírez Miran López ante David Ramírez El combate es en 100 libras El yate, el yate dice el profesor Luis León Ahí le dice a Dylan López Dándome bien ahí, Dylan López a David Ramírez En el pantaloncillo Dylan López es azul con blanco y rojo Y ribete blanco, camisa negra con blanco para Dylan López Dicen que veta más presión, le dicen a David Ramírez Ha finalizado este primer round Ahí está Dylan López El profesor Luis León dandole indicaciones a Dylan Una gran cantidad de años de estar en el boxeo para el profesor Luis León Y aquí está David Ramírez Si Ramírez es bueno, oye Bárbaro, todo va a mantener la expectativa Vamos, pasa, le dicen ahí a Ramírez A David Ramírez ¿Cuál Ramírez? Álvaro Segundo round Así que en el segundo, estamos en el segundo asalto Dylan López Mierzo David Ramírez Es sudado como que el día de hoy aquí en el Nicaragua Hoy miércoles 12 de julio, este año 2023, amigos Llega, llega, le dicen ahí a Dylan López ante David Ramírez Esa pierna, esa pierna, le dicen a Don Luis León ahí El muchacho, a Dylan López Arrancando el cuerpo David Ramírez ahí, a Dylan López Ya, 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 le dicen ahí No están amigos de este round Último Dylan López, amigos, ante David Ramírez Hoy de combate viene Edward James El rojovista explosivo Céspedes Ante Enoc Luna de Granada En 126 libras La pelea Es la pelea 13 en estos momentos Y después vamos a la pelea 14 Ya, ya, le dicen ahí a No, tiene prensado ahí David Ramírez ahí, a Dylan López Se pararon Eso, 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 le dicen ahí a A este muchacho A David Ramírez Al niño Bueno, hoy es un adolescente, ¿verdad? Este muchacho Vamos a apotar Ya, ya, le dicen ahí A Dylan López No hay que ver la cintura ahí David Ramírez Alto con la izquierda ahí David Ramírez A Dylan López Ya finalizaba la pelea El au de Don Luis León Ahí en la esquina De Dylan López Dándole gracias a Dios Por este combate David Ramírez Saludó David Ramírez Último Dylan López, amigos Ante David Ramírez Por este combate Viene Edward James El rojito explosivo Céspedes Ante Noc Luna Granada En 126 libras La pelea Es la pelea 13 En estos momentos Y después vamos a la pelea 14 Ya, ya, le dicen ahí No, tiene prensado ahí David Ramírez ahí A Dylan López Se pararon Eso, eso es Le dicen ahí A este muchacho A David Ramírez Al niño Bueno, ellos son adolescentes ¿Verdad? Este muchacho Vamos a apotar Ya, le dicen ahí A Dylan López Hay que ver la cintura ahí David Ramírez Tanto con la izquierda ahí David Ramírez A Dylan López Ya finalizaba la pelea La de Don Luis León Ahí en la esquina De Dylan López Dándole gracias a Dios Por este combate David Ramírez Saludó David Ramírez Victoria 2-1 De Dylan López La ciudad de aquí De la escuela Luis León Amigos Amigos Pepe Dedicará En la fiesta